mmm que rico ya tengo que ir comprando estas cosas porque ya es navidad tenemos turrones mazapanes mantecados roscos y espera espera panetones y más y más turrones pastas qué bueno sí sí es que ya está aquí la navidad espera espera qué día es hoy si todavía estamos en noviembre bueno pero esto lo compro y lo guardo para la navidad porque es que ahora tiene un precio que no se le puede decir que no o sí a ver los precios 27 con 80 el kilo 41 euros el kilo 31 con 80 el kilo 19 98 25 con 49 bueno igual los precios no son para tanto a ver a ver a ver hay pero no sé bueno ya veré que a bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de wild and healthy ya habéis visto un poquito de qué vamos a hablar hoy se ha abierto la veda para comprar los malsanos y mal llamados productos navideños si la respuesta en tu caso es sí quédate para reflexionar porque lo has hecho y porque para la próxima deberías esperar un poquito si tu respuesta es no bien hecho quédate que vamos a reafirmar nos en esa opción de no haberlos comprado todavía bueno hay una razón obvia básica y fundamental por la cual creo en mi opinión que todavía no se deberían comprar productos navideños malsanos y es simple estamos a hoy grabando el vídeo 27 de noviembre falta casi un mes para que realmente sea navidad vale pero esto viene de ahora o sea los productos navideños están si me apuras desde mediados de octubre pero vale aparte de esto hay tres razones por las cuales creo que la gente compra ya productos navideños que son falsas no tienen ningún sentido y vamos a analizarlas la primera razón por la que la gente suele comprar ahora productos navideños es porque los ve los ve en el mercado y dice bueno los guardo los guardo para navidad voy comprando ya pero los voy a guardar para navidad o sea esto es tan falso que no creo ni que te lo creas tú mismo si eres de los que has comprado de las que has comprado productos navideños ya no creo ni que te lo creas tú mismo sea es prácticamente imposible que una cosa que está tan buena la compres con un mes y medio de antelación la tengas todos los días en tu despensa cada vez que abras la puerta y no te la comas ojalá fuera así pero y habrá un 5% de la gente que me diga es que esto es así yo lo compro en verano y hasta navidad no me lo como vale genial pero el común de los mortales no es así el común de los mortales lo tiene y se lo come incluida yo por lo tanto esto es falso no lo vas a no lo vas a guardar lo que no está no se puede comer luego espérate espérate un poco y ya lo comprarás más adelante la segunda razón por la que alguien puede comprar ya productos navideños es que lo voy a comprar ahora porque están a mucho mejor precio ya hemos visto en esas publicidades que son de supermercados normales y corrientes y lo puedes ver donde quieras que el precio de los productos navideños no son baratos ni ahora ni luego ni cuando van para punto de caducar que te los venden en febrero como una súper oferta ni siquiera y son baratos estamos hablando de que un kilo de turrón te puede costar más que un kilo de jamón ibérico que lo acabo de comprar y me ha costado más barato te puede costar más que un salmón noruego que madre mía es que el salmón es carísimo joder pues mira a ver cómo cuesta el turrón vale o sea no lo van a poner más caro dentro de nada porque ya es muy caro excusa rota y tercera excusa lo compro ahora porque no vaya a ser que cuando se acerque a la navidad no haya vamos a ver tú te crees que una empresa que hace su agosto vendiendo productos comestibles navideños se la va a jugar a que tú no puedas comprar un turrón el 23 de diciembre tú te crees de verdad que no van a hacer suficiente producción como para que sobre hasta febrero piensas que ferrero rocher que sólo produce en la época fría del año va a hacer una producción justita como para que no te llegue a ti el 23 de diciembre de verdad o sea de verdad se me acaba de ocurrir otra cuarta razón que es es que no voy a ir a comprarlo el 23 de diciembre que va a estar todo el mundo ahí el 20 el 21 el 22 el 23 el 24 y hasta el 7 de enero me vas a decir que no vas a ir a ningún supermercado a por nada que no vas a pasar por ninguna tienda que no vas a estar en ningún centro comercial en el que puedas comprar algo navideño me vas a decir que no compras nada en amazon ni en internet nunca en las nuevas webs que han puesto los productores locales mediante correos o mediante otras plataformas para vender productos navideños y no navideños en serio no te creo pero es que tú tampoco te crees pero bueno ya está yo pensaría en estas razones yo perdón yo que todavía no he comprado ningún producto navideño miento miento el otro día compramos bombones de lean no es un producto navideño que es que esto es otro tema muy gracioso en estas páginas de revistas hemos visto por ejemplo bombones o pastas de toda la vida pero que ahora como le ponen una caja diferente ahora son navideños y en junio pues son veraniegos vale estos productos que vendemos como navideños son los que tenemos todo el año porque yo no te estoy hablando del turrón duro que a lo mejor no te va a apetecer comértelo ahora y lo guardas hasta el 25 de diciembre no estoy hablando del mazapán ese que se te hace una bola en la garganta y ese igual si eres capaz de guardarlo hasta el 25 o hasta el 24 de diciembre te estoy hablando de los bombones rellenos de cositas de el turrón de cookies galletas no sé qué no sé cuantos del turrón de crema de cacahuete porque como ahora la crema de cacahuete es fit y no engorda y es sanísima pues se la metemos también al turrón del turrón milka triple chocolate con doble viruta de chocolate amargo del turrón que acabo de ver en el súper de tiramisú con crema de almendra de la macaresia te estoy hablando de esos productos de esos productos que todo el año y que ahora les cambian el nombre y les ponen otro formato y ahora son navideños porque es que esos turrones ya no son turrones son tabletas de chocolate vamos a ver Deba por favor Minu esta tiquetecita no? si estoy hablando de ese tipo de productos de esos productos que realmente están todo el año pero que es que simplemente les han cambiado el formato de verdad me gustaría que no os dejaseis no engañar porque la industria no te engaña o sea no os dejaseis cuidar tanto o mal cuidar tanto por la industria que no os dejaseis camelar tanto por los supermercados y las tiendas que te quieren meter lo navideño el 25 de septiembre y no es que me moleste que cada uno haga lo que quiera con su dinero esto no me molesta me molesta las falsas verdades o las falsas creaciones que nos hacemos cada uno en nuestra mente para ponernos excusas para comprar productos malsanos por favor antes de comprar algo piensa un momento estamos a 27 de noviembre hoy cuando veáis el vídeo que será 2 de diciembre de verdad que es que si lo compras el 2 de diciembre ese mismo fin de semana va a caer algo va a caer algo hazme caso que lo he visto mil veces que lo he visto en mi 800 mil veces que lo he visto en todo el mundo porque es lo mismo de todo el año que si compro helados para los niños que si compro patatas fritas para las visitas que si compro el martes pizza para cenar el sábado seguramente el jueves ya me la haya comido de verdad que es que esto es lo mismo que navidad no nos hace ser especiales que navidad no nos hace tener más fuerza de voluntad o nos hace que nos gusten menos los productos al revés nos lo meten por los ojos todo el día nos apetece más y al final lo que has comprado hoy te lo comes dentro de 3 días la semana que viene vuelves a comprar porque me lo he comido pero ya no me lo voy a comer porque esto ya es para navidad pero me lo como otra vez pero esto ya de verdad que nunca más me lo voy a comer porque esto es para el día de nochebuena de verdad de verdad de verdad de verdad es necesario que llegues a esa comedura de cabeza y cada semana compres productos y gastes más dinero que no tenemos y y hagas eso de verdad es necesario no es más fácil anteponerte a lo que ya sabes que va a pasar yo creo esta ha sido la reflexión de hoy es muy sencilla es muy simple y son cosas que vienen todas las navidades con todos los nutricionistas dietistas y gente que se cuida pero bueno como como los que compran lo siguen comprando pues los que divulgamos lo seguimos divulgando que no es el momento que te puedes esperar y que todavía quedan muchos días para navidad de hecho la temporada de vídeos no termina todavía con lo cual todavía quedan días de 2020 nos guste 2020 o no nos guste es lo que nos ha tocado vivir y que nos toque vivir muchos más años de verdad muchas gracias por ver los vídeos si no has visto el vídeo de la semana pasada del análisis DAFO te lo recomiendo me parece súper útil y de hecho se puede hilar la autoevaluación que hagamos de cada uno con las compras navideñas seguro que le podemos sacar alguna chicha al respecto te espero en el próximo vídeo de Wild and Healthy dale a like si te ha gustado esto comenta todo lo que te parezca sobre la venta de productos manzanos navideños sobre su consumo su sobreconsumo sus ingredientes sus características y todo lo que te parezca que es interesante comentar te animo a hacerlo sé que me inscribís después por privado y me encanta pero me gustaría que lo compartierais con todos porque así todos pueden opinar y podemos debatir y aprender unos de otros nos vemos en el siguiente vídeo de Wild and Healthy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!